En los últimos 10 años el padrón de ganado ha disminuido un 35%, según datos de la Asociación Ganadera de Michoacán, así lo informó su titular, Abraham Ángel Cuevas. Nosotros ahorita tenemos en Michoacán 791.547 vacas vientres, tenemos vaquillas que en el próximo año serán vacas 318.621, esto es lo que va incrementando, que se está recuperando, disminuyó en un 35%. La baja en los precios de la carne, admitió, fue una de las principales causas. De acuerdo con José Cárdenas de la Torre, productor de Paso de Núñez, municipio de Carácuaro, además de la baja de la carne, algunos decidieron emigrar ante el cobro de cuotas del crimen organizado, problemática que ha cesado tras el aumento de seguridad. Está más tranquila, ya ahorita ya se ve todo más tranquilo y ahorita ya andamos más confiados porque antes sí se puso un poco feo, pero ahorita ya está tranquilo, ya está todo bien. Y además hay mucho gobierno. De pronto nos estaban pidiendo una cuota, pero luego ya no la suspendieron, dijeron que ya no, ahorita ya no nos han estado pidiendo pues. Nos estaban pidiendo el 1.50 por kilo, pero no, ya fue un tiempecito y luego ya no, como que no les dio resultado, ya nos levantaron la cota. Aunque el problema del robo de ganado ha disminuido durante el 2013, se tuvo un promedio de cinco denuncias al mes. Hay mucho vigeo y poco apoyo a las autoridades. Y la peor cosa que aunque uno sepa quién es, las autoridades no hacen nada y uno como persona, pues ni modo de cobrárselo a uno solo. Ahí lo que necesitaríamos es que más bien el ejército nos diera más apoyos para formar defensas rurales en nuestras comunidades. Michoacán a nivel nacional se ubica como el estado número 16 respecto a la producción ganadera.